¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a mi sala. Muchachas, por fin el video, yo creo, esperado por todo mundo, sobre todo por nosotros, nos surgía tener nuestra casa terminada y por fin lo hemos logrado. Ojalá y les guste y vamos a platicar un poco del proceso. Desde el primer día que vinimos que no estaba tan frío. ¿Y eso que a qué está ahora esto? ¿Esto está frío? ¿Piedra? Me encantan los pisos, le digo a Daniel, miren cómo brilla. Te ves bien chiquito. Miren que ya pintaron la chimenea negra. No sé si les dije que se iba a ir negra. No sé si les dije que se iba a entrar. ¿Y qué es? ¡Miren! ¿Ahora no me sauce? ¿Estás a mí? ¿En qué? ¿En qué? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¿En qué? ¡Fuera! 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 ¿En qué? ¡Fuera! ¡Fuera! que rentaron eso para poder pintar el techo bien blanco ahora sí te imaginas también pesados que no no van quedando empezado ya abrimos este danielito y yo ya se están derritiendo son de nieve si sigue ese lobo luego es que es el que se reclina verdad por eso pesa se le va a quedar en la pata quedó uno de más pues ya que está sentado verdad pero como más limpio se ve agachado más moderno para que sirve el reclinable bueno les platico rápidamente lo que hicimos con esta parte como saben les voy a dejar clips a lo mejor ya han visto como se miraba antes este espacio las paredes eran creo que amarillita la verdad creamos algo fresco y más claro por la luz ya saben que grabamos y siempre con luz clara se ve mucho mucho mejor tenemos tres niños así que yo siento que ellos son los que le dan el color a nuestra casa con sus risas y con juguetes obviamente creamos algo neutro y nos ha encantado la chimenea la pintamos negra porque queríamos ese toque como masculino algo contemporáneo pero también un poco orgánico y también agregándole cositas para que se sienta pues hogareño y con nuestro estilo está cómodo para nosotros y van a decir sí Lupita tres niños y sillones blancos ya sé pero les voy a ser sincera me han estado encantando los sillones siento que son muy fácil de limpiar puedo ver exactamente donde se están ensuciando y la verdad la verdad que me hace sentir mejor porque antes no me daba cuenta ni que se ensuciaban los sillones ni donde los ensuciaban y ahora sí ahora con exactitud veo las manchas las limpio y no pasa nada nada más cuidando obviamente que pues un marcador o algo que la bebé no me vaya a agarrar porque ya me pasó con la recámara aún no la terminamos esto está en proceso ya después les mostraré pero los sillones hasta ahorita me encantan están frescos cómodos se reclinan cargador toda la cosa nos han gustado bastante bueno como saben fue un proceso los sillones tardaron en llegar para empezar y obviamente también nos tardamos nosotros en ponerlos les decía que nos tardamos en ponerlos porque siempre nos mantenemos ocupados con una y otra cosa y este no les habíamos dedicado el tiempo a lo que queríamos en este caso a la sala la verdad no quiero recargar este espacio con tantas cosas este no va ahí es un tapete que va para afuera pero necesito sacarlo básicamente el enfoque pues es la chimenea no sé siento que ahí se va todo el enfoque cuando cuando entras los sillones no sé siento que todo va en armonía decidí colocar estos cuadros aquí los había puesto más juntos al comienzo pero Daniel me instaló esas luces era diferente sconce se llama no la parte de arriba era distinta pero se nos quebró uno entonces no pudimos dejarlo así tenía que ordenar otro y la verdad salía como caro entonces Daniel dijo nomás quítale eso y para que veas que se ve bien y si nos gustó miren cambian de luz de color si lo quieres como que amarillito o blanco no sé si distingue si lo quieres rojo verde azul azul bajo rosa morado a mí me gusta el blanco a lo mejor para una fiesta si lo cambias de color siento que eso le da atención a las fotos los cuadros son de Amazon y las fotos las imprimí me llegaron rapidísimo como en dos días la televisión está ahí está trancada por atrás creo que nunca les grabé cuando la subimos con la base que va en la pared está ahí exactamente Daniel la acomodó de que está en la pared y también descansa un poco abajo porque si está bastante pesada el espejo ya saben de Wayfair la verdad siento que me gustaría otro tipo de espejos como más limpio no sé solamente como una rayita así y ya aquí les voy a dejar fotos de cómo me gustaría el espejo está en piensos por lo pronto está bien así la verdad un espejo de este tamaño son muy costosos creo que este me costó como 600 dólares así que por el momento no quisiera hacer una inversión así de grande todavía a lo mejor más para adelante pero por lo pronto les digo ese me gusta bastante igual estoy usando tonos dorados negro blanco alrededor de toda la casa y dándole un poco de color con las plantas tengo esa planta ya saben es de verdad que nos acompaña por ya más de 6 años no que como 5 años y ojalá y nos siga acompañando más tiempo quisiera una cosa más grande de esas también está en el futuro en piensos porque la verdad están bastante caras creo que cuestan como 300 400 dólares una grande como la que quiero si tienen ideas díganme he visto que hacen unas pero no estoy segura ahora las ventanas no sé me gustaría poner unas cortinas blancas pero por lo pronto está así como quiera tenemos la mini persiana a medias de la puerta por lo pronto tenemos la mini persiana que va por dentro del vidrio no no molesta la verdad están bien puedo abrirlas y cerrarlas manualmente y se ve limpio entonces no sé entra a luz me gusta es algo que nos encantó en cuanto entramos en esta casa es otra ventana arriba también la podemos abrir si queremos siempre está así ahí esa es puerta para salir el tapete muchachas no es blanco completamente es tipo como creo que decía ivory me gusta simplemente que a lo mejor si hubiera agarrado un color más claro se vería muy distinto al color de piso y fue lo que pensé por eso lo agarré de este tono solamente como para comodidad de los niños que la bebé se tira y anda toda contenta la mesa es de homari se llama la verdad encantadísima yo con la mesa me gusta negro fue pensando en esta casa ya desde ese entonces y desde ese entonces ya teníamos piensos de pintar la chimenea negra la verdad me encantaba esta planta también es natural nos la regaló nuestra realtor la que nos ayudó a la compra de la casa ya nos ha ayudado con otras compras anteriormente y nos regaló esa así que la tenemos ahí con cariño la verdad no quisiera poner tanta cosa aquí en la mesa porque pues tengo niños y pues cuidado entonces simplemente en el mero centro tengo eso para que no estén muy cerca de las cosas estamos pensando en cambiar ese abanico por un candelabro o alguna otro abanico diferente tal vez negro por lo pronto tiene dorado entonces no queda tan mal pero me gustaría uno negro más moderno con las aspas negras ¿se dicen aspas? no sé todavía no nos hemos quemado ninguna película aquí apenas acabamos de acomodar esto y me gustaría agregar cositas en el futuro no sé como a lo mejor una mesita de aquel lado algo de cristal como para acomodar tu taza si te estás tomando un café ahí o algo que la verdad está prohibidísimo para mis hijos comer aquí en la sala ni en los cuartos les voy a tratar de dejar todos los enlaces abajo en la descripción si yo todo lo que encuentre se los voy a dejar abajo si tienen recomendaciones háganmelo saber con gusto para tomarlas en cuenta y si algo no se me viene a la mente yo sé que ustedes me van a decir les digo que las cortinas me gustaría unas blancas más o menos el mismo estilo que tenía en la otra casa pero más claritas muchachas se me pasó despedirme de ustedes pero quería pasar a comentarles que en la descripción voy a tratar de dejar enlaces de lo que mostré en el video si me preguntan de los sillones estoy encantada a pesar de que son blancos dirán que es delicado pero me ha estado gustando se limpian fácilmente tienen cargador para el teléfono para poner tu portavaso tu vaso son reclinables vienen cuatro reclinables puedes escoger un tamaño más pequeño la alfombra me ha gustado bastante el color ya que va con el piso pues me ha gustado todo incluso las lámparas que modificamos según nosotros son de carga de pila entonces no hay problema no tienes que conectar luz ni nada ojalá les haya gustado el video muchas gracias por ver y acompañarnos en este proceso tan largo poco a poco paso a paso pero ahí vamos y gracias por acompañarnos en todo este proceso ojalá y estén aquí para los siguientes videos nos vemos hasta el próximo y y ¡Suscríbete al canal!